... Aprendió a dibujar al mismo tiempo que a escribir... ...es el caso de uno de los más reconocidos dibujantes españoles... ...Javier Montesor. Ya desde pequeño supo que su futuro estaba entre pinceles... ...pero por no contradecir a sus padres... ...llegó a estudiar hasta tercer curso de económica... ...ahí fue donde definitivamente se volcó con el dibujo y la pintura... ...Javier no cree en la suerte sino en la preparación... ...y en tomarse la profesión como un trabajo de artesano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El dibuixant de còmics Javier Montesor presenta avui una exposició sobre Barcelona. I no es tracta d'una mostra de tires còmiques, sinó de pintures... ...perquè Montesor va aparcar el món del còmic de fet a finals dels vuit anys. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Javier Montesor ha ofrecido una clase magistral con la presentación de este libro... ...una novela gráfica con la que reivindica la cultura popular e invita a una reflexión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!